El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó su rechazo a las reuniones de funcionarios de su gobierno con los llamados grupos de autodefensa, ello al referirse al acto en el que participó el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta. Él tomó esta decisión porque lo invitaron a participar, ya se habló de este asunto en el Gabinete de Seguridad y se le ha pedido que se ajuste a lo que establece la Constitución y las leyes. ¿Usted no está de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo. Pienso que fue un error el promover estos grupos, porque fueron en algunos casos, en la mayoría de los casos, auspiciados por el mismo gobierno. Creo que eso no corresponde a lo que establece la Constitución. Quien tiene que garantizar la seguridad de los ciudadanos es el Estado, no pueden haber grupos ilegales haciendo funciones de seguridad pública. Sobre los 80 amparos interpuestos por la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, afirmó que es un asunto meramente político, no jurídico. Es el interés de detenernos, de hacernos quedar mal. No se dan cuenta que están afectando o intentan afectar el desarrollo del país. No vamos a ceder y vamos a seguir enfrentando todos estos cuestionamientos y sin perder la cabeza, es decir, sin actos autoritarios, respetando al Poder Judicial, haciendo valer el Estado de Derecho y hasta con buen humor, porque no hay que enojarse. A unos días de que se cumplan dos años del sismo del 19 de septiembre, que dejó afectaciones importantes en la Ciudad de México y diversos estados del país, el presidente López Obrador aclaró que no se dejará de atender la demanda de reparar instalaciones públicas y apoyar a los damnificados. Este año se destinaron 9 mil millones de pesos que se están ejerciendo con ese propósito. Estamos contemplando otra cantidad para el año próximo. Finalmente, informó que está preparando la respuesta a la solicitud de información que le hicieron a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, sobre su dicho de que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Me voy a apoyar en una encuesta que hizo el Inegi recientemente, donde la gente manifestó que está feliz, que está contenta. Esa es mi fuente, pero lo voy a hacer por escrito, formalmente, pero adelanto que esa es mi fuente.